Tu Grupo Estoy en libertad, que feliz me siento Los años de la fe ni son un tormento Estoy en libertad, que feliz me siento Los años de la fe ni son un tormento Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Le doy gracias a Dios A mi madre Y a los Grimberg Y a ti Que te perdone Dios Música Estoy en libertad, que feliz me siento Los años de la fe ni son un tormento Estoy en libertad, que feliz me siento Los años de la fe ni son un tormento Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Música Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Música